El Santo Rosario Muchos sacrilegios Donde se disfraza Una fiesta Supuestamente inocente Para hacer maldades Así que el día de hoy Reparemos ese corazón de Jesús No es de alarmarnos Es de luchar Y hacerle frente con la oración Así que entreguemos esta vida Nuestra vida este día Y dígamosle al Señor Que estamos aquí firmes Ayudándole a reparar su corazón Y a no permitir Que el demonio Haga parte de nosotros Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo, Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén El día de hoy Vamos a ofrecer este santo rosario En reparación Por todos los sacrificios Que se hacen hoy al demonio Porque el día de hoy Miles y miles de personas Participan De una fiesta pagana Ofrezcamos el santo rosario En reparación Del corazón inmaculado De nuestra madre Y el sagrado corazón de Jesús Y si es posible para ti Enciende una vela Que haya una luz encendida En cada casa Que repara el corazón de nuestro Señor Porque ellos celebran la muerte Y nosotros La luz de Cristo Y con la luz de Cristo Iluminaremos todas las tinieblas Del demonio Reparemos el corazón de nuestro Señor Con nuestros actos de amor Con nuestra oración Con nuestra mortificación Con nuestros ayunos El día de hoy Por todos los sacrificios Que se hacen al demonio Nosotros ofreceremos un sacrificio De amor a Dios Y a nuestra madre santa Te pedimos por todos los niños Mamá Por todos los niños Que hacen parte de esta fiesta De manera inocente Con desconocimiento Con desconocimiento Con desconocimiento Protege mamá A todos los niños Todas las parroquias Todas las parroquias Todas las hostias consagradas En el río Jordán Meditemos en este misterio Como Escuchamos la voz del Padre Que dice Este es mi Hijo amado Escúchenlo Escúchenlo Señor Que tu voz Retumbe En nuestros corazones Y en los corazones De tantas almas Que se hayan hoy perdidas Señor Que tu voz Sea consuelo Para nuestro corazón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén María eres Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Dios te salve Dios te salve Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia Dios te salve Dios te salve Dios te salve Dios te salve Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia El segundo misterio Es la autorrevelación De Jesús En las bodas de Caná Hoy orando Por nuestra iglesia Hoy orando Por nuestros sacerdotes Oramos también Por ese ministerio De El matrimonio Porque en estas bodas de Caná Vemos que son unas bodas Ese matrimonio Que el Señor Ha bendecido Desde el principio Que el Señor Hace su primer milagro Con unos esposos Con una boda Pidámosle al Señor De que hoy Nuestra familia Nuestros padres Casados Nuestros hijos Que no se han casado Pero que Queremos que se casen Vivan una familia Y vivan Un sacramento Sagrado Que no dejen Que el demonio Entre en su corazón Ni en su vida Que tampoco dejemos Que el demonio Entre en nuestra Iglesia Entre en nuestra familia Entre en nuestro hogar Pidámosle al Señor Por esta Por este sacramento Que nos tiene la iglesia Que nos da la iglesia Para que El Señor Lo proteja Y en este día Los padres De gracia y Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Dios te salve María Dios te salve María Jesús mío Dios te salve María 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 Llena eres de gracia Padre al Hijo Dios te salve María Para que lo acompañen Para que lo acompañen a orar Resulta que en este momento De oración Él muestra su divinidad Una divinidad Que nos debe de llevar A nosotros a la conversión Una divinidad Que nos debe llevar A nosotros A querer estar siempre con Dios Como lo querían Pedro, Santiago y Juan Ellos decían Que bien se está aquí Pero era Porque el Señor Les estaba mostrando Que la santidad La santidad Es Tranquilidad La santidad Es la que nos llena el alma La santidad Es lo que nosotros Nuestra alma busca Por eso Él permitió Que eso se diera Para que los apóstoles Y nosotros Entendamos Que estamos hechos Para la santidad Para ser santos Para ser Llenos de gracia Así que hoy Démosle gracias a Dios Por esto Y luchemos también Por nosotros Ser llenos de gracia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Amén María Eres madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En el quinto y último misterio, contemplemos la institución de la Santa Eucaristía. Y en este momento, Señor, todos los que podamos, los que nuestra salud nos lo permita, el lugar donde nos encontremos, vamos a ponernos de rodillas. Señor, queremos reparar por todos los ultrajes que se hacen en este día, tu preciosísimo cuerpo eucarístico. Porque muchas personas se han robado las hostias consagradas para en este día hacer actos sacrílegos. Reparamos ante tu presencia eucarística, Señor, alimento de nuestra alma, alimento que ni los ángeles pueden tener. Y tú te has dado todo por nosotros, porque tanto nos amaste, que te diste hasta el extremo, Señor. Reparamos hoy tu preciosísimo cuerpo eucarístico, Señor. Y si puedes tú, si aún tienes tiempo, ve a un sagrario, a un santísimo y acompaña al Señor en este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, eres madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Ofrezcamos una última oración por las intenciones del Papa Francisco, por nuestra Iglesia Católica que en este día recibe tantos sacrilegios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera Madre, es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga, gracias por compartir con nosotros este nuevo mes. Los esperamos, esperamos que ustedes el día de hoy puedan reparar también el corazón de Jesús y entreguen su vida a la luz. Como estos misterios de luz, que tu vida sea llena de luz para los demás, para Dios, para ustedes mismos. Y traten de buscar siempre el cielo, el cielo tan anhelado que el Señor nos ha dejado. Dios los bendiga, que tengan un excelente día y reparen lo más que puedan el corazón inmaculado de Jesús. Dios los bendiga.